¡Eso, re doble de tambores! Señoras y señores, nunca antes visto en la edición ecuatoriana las rodillas de Magacha morada. ¿Por qué razón las tiene morada? Porque nos estamos preparando para el baile el día de mañana. Y le dije una cosa. A Magacha le ha dado por tirarse al piso. No me tiré al piso, porque la quiere imitar a Aura. La primera vez me pisé la falda que era muy larga. La segunda, el señor tiene tanta fuerza. Tiene que me da contra un espejo. Tiene que otra malata. La día para frenar, pongo las rodillas. ¿Qué piensan que por ejemplo el patucho es débil? Quiero ver, quiero ver. Quédame los ensayos, póngale. Queridos socios y socias del Club de la Mañana, lo prometido es deuda. Y es que uno tiene que siempre cumplir todos los retos. Y es por eso que nuestros compañeros Jorge Heredia y Magachita están en este momento con la profesora de Flamenco, quien les va a enseñar cada paso, cada posición y dole para este reto. Yo creo que Jorge se arrepintió, en verdad. No, Magacha. Yo creo que él se arrepintió porque tú sí le das duro al baile. Que eso es lo que estabas diciéndole a Gloria, que en Gloria también nos va a ayudar justo a este reto. Bueno, aquí vamos a divertirnos primero que nada y vamos a bailar un poco de flamenco, un poco de danza española, con rumbita y vamos a tener unas canciones muy lindas aquí. ¿Vamos a escoger las canciones? Vamos a escoger las canciones. Tengo tres opciones. Sin Jorge, qué pena. Si no llegó, no llegó, ¿verdad? Le tocó ya bailar lo que se escoja. Vamos entonces con la música. ¿Cuántas opciones tenemos? Tenemos tres opciones. Una es Tu Calorro, que es de estopa. Otra es una de Gypsy Kings, que es Volare, que es muy conocida y tengo una de Rosario Flores también, Tu Boca, que es muy linda también. ¿Qué es lo que hemos hecho en este primer día de ensayo? Que te vemos sudadita, pues, amiga. Bueno, hemos aprendido los pasos básicos de la rumba, teniendo de base Tu Calorro, que es de estopa, que es una canción conocidísima, los pasos básicos, el movimiento de las manos de la rumba, unos remates de pies y las posiciones con bravura del flamenco. ¿Cómo los ha visto? Pero diga la verdad, sea sincera, no esté adornando la realidad. Pero yo los veo muy bien. Tienen aptitudes para bailar. ¿En serio? Es esto. Oye, pero, a ver, la que más ha sacado la cara ahí ha sido Magacha, ¿verdad? Sí. Los dos, los dos, los dos. Bueno, está bien. ¿Cómo va a quedar ese baile en todo caso? Va a quedar muy fuerte, con mucho carácter y pasión. ¡Bien! ¡Bien! ¡Espectacular! ¿Qué se siente bailar con una persona más pequeña así, para hacer todo él? No, yo siento que estoy bailando con un postre alumbrado público. Con una planta de río hondo. Oye, en una, me hizo un cambré, una cosa que casi se me va al piso. Así, con estos dos dedos, la que hace a levantar. Es verdad, es verdad. Pero bueno, todo el paso nos está yendo bien. Pero me mandó al piso dos veces. O sea, que igual, estábamos a mano. Nos está yendo bien. Nos está yendo bien. Nos está yendo bien. No, no, no. Me está yendo bien a la profesora y que esta coreografía salga al pelo para poder decir al público, estos son los chicos del club. Yo la imagino. Pero vamos que no somos profesionales. Por supuesto. Obviamente. O sea, hay técnicas para que se me ha convertido por gusto en la clase de dancias españolas. Claro. Pero yo nunca hice dazos españoles. Pero aquí no la vas a España. Pero baila con zapatillas mejor, majo. Es para que, para estar un poquito más... ¿Cómo taconea? Sí, pues, raro, porque tienes que taconear. Pero esos bajitos son los mismos que estaban ahí. Pero si esos zapatos eran altísimos. Mejor te haces unas botas con tacos altos. Tú tan alta, yo tan ba. Tú tan alta, yo tan ba. Tú tan alta, yo tan ba. Ahí tienes creativo. Ahí tienes creativo. Ahí tienes creativo. No sé, me amore. Ahí.